Traigo la muerte atrincada Se maleante, mi presencia le incomoda Cuando llego a los lugares, es mi acento sinaloense O serán mis ademanes No soy dado a los enredos, mucho menos conflictivo Hay arreglo o no hay arreglo, o lo arreglamos con tiros Esas son mis decisiones Por algo soy muy temido He recorrido lugares, he dejado mucha historia Pero me acuerdo de un sitio, de un rancho de Sinaloa Contigo aprendí el oficio De mi carrera mafiosa Aventrado y peligroso Y tengo amaistrado el dedo En la curva del gatillo De mi poderoso cuerno Ahí se decide una cosa Si se van o no al invierno Invierte mucho dinero El gobierno mexicano Para poder detenerlo Y les ha salido caro Me dicen el pelo chino Y soy de Badiraguato